Estamos en alto de la cabaña, específicamente acá se ve en parte de la ciudad capital Tegucigalpa y allá abajo se oye algo de bulla porque va a ser la campaña Alto al Fuego. Ahí está Nabil Leiton. Nabil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena misión. Estamos en un tercer piso de una casa a la orilla de una heladera. Aquí se ve parte de lo que es la ciudad capital Tegucigalpa. ¿Listo ya para la campaña Nabil? Fuerte. También está Sarayí que viene de Quebradita Santa Ana. Sarayí, saludos. Bendiciones. El siervo de parte del ministerio Unidos por su Amor. Ahí está el pastor Luis Miguel. Bendiciones. Todo cheque. Bendiciones, todo cheque. El pastor general, el pastor Melvin. Mucho gusto, hermanos. Me gozo de poderlos tener aquí en la casa, en el barrio de la cabaña, con ustedes, con los siervos. Hoy pues tenemos un tiempo del Señor grande y fuerte. Sabemos que las expectativas del Señor son grandes y estamos seguros de que el respaldo de Dios está con nosotros y va a usar sus vidas para que el reino de los cielos siga avanzando. Ese es nuestro propósito, pastor Luis. Amén. Estamos contentos de que Metal Mission nos haya traído al siervo de Costa Rica porque este día el Señor se va a mover de una forma sobrenatural. Y lo más importante es que se van a salvar muchas almas para Cristo, pastor. Amén. Así es. Esa es nuestra expectativa. Por eso Dios ha traído a estos siervos desde largo. Y nos gozamos de tenerlos aquí. Y gracias, Señor, por todo. Mano Navid, gracias. Mano Pancho, gracias por su presencia aquí. Nos gozamos. Y hermano Javier, también. Javier. Y William, bienvenido. Pancho, 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 el sonido, ¿qué tal hoy? Vamos a Pancho. Bien. William. Salamudo. William habla de fotógrafo hoy. William. 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 Bueno, ahí está Navid. ¿Quién es nadie? ¿Qué te parece la vista de este lugar, de Altos de la Cabaña, parte de lo que es la ciudad capital, Tegucigalpa? Esta gente me transmite una emoción, entonces yo creo que es un reunión de locos. Así que, esa palabra es profética, vamos a afirmar eso, que el Señor va a hacer algo grande hoy. Amén. Ya lo hizo. Amén. Solo lo va a confirmar. Ya lo hizo, pero ya lo va a ir a confirmar. Para allá abajo, la gente ya está allá. Ya está ahí. Sí, amén. Calentando los motores. Amén. Amén. Bien, entonces, esto ha sido un reporte de la gira de Navid Leighton. Estamos en Altos de la Cabaña. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.